Hey muy buenas a todos amigos sean bienvenidos una vez más a su canal Ricky Fútbol, el día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados del América, pues es que Aris Hernández ha hablado sobre el América, pues ha dicho que el equipo de Toronto es grande por sacar a equipos de billete, pues bien el jugador se siente muy orgulloso de su equipo y les manda el mensaje al América, para hacerles saber que el Olozoni serán los más grandes de la CONCACAF, ante esto el América ha dicho que ellos estarán trabajando en la liga, pues ha dicho que ellos no fueron capaces de obtener un pase a la liguilla, Chivas actualmente es el campeón de la CONCACAF y consiguiente a eso tienen un boleto al mundial de clubes, el cual deberían aprovechar para la siguiente campaña, esperando que puedan obtener algo en representación a el país mexicano, Bueno chicos hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir para más videos.